Tu belleza me ciega, me descontrola el sistema Voy a enloquecer, contigo mujer Tu sensualidad me atrapa y no se se aguante Un minuto más sin un beso robarte Ven acompáñame, donde nadie los pueda ver Juguemos al amor como dos amantes La ropa quítate despacio Embriágame, con tus besos mátame Oh, 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 oh Hermosura de criatura, candela vive impura Con solo una mirada sube la temperatura Ay Luna, acompáñame en esta aventura Dos cuerpos entrando en calor Dudando, perdiendo el control Sígueme bailando Abrazándome Besándome Como una última vez Aunque te vuelva a ver Abrazándome Besándome Como una última vez Aunque te vuelva a ver El sabor de su boca Que me lleva al infinito Y yo me quiero quedar Conmigo otra noche más Te pusiste mi camino Y no hay que tocar los vestimientos Aunque sea peligro estar Con vos otra noche más Tu sexualidad me atrapa y no sé si aguante Un minuto más sin un beso robarte Ven acompáñame Donde nadie nos pueda ver Juguemos a la voz como dos amantes La ropa quitarte despacio Embriágame Con tus besos mátame Soy un daddy Soy un baby Y you baby Marlet foz Ty control CD tensions Enviágame en tus labios Ay, ay, hazlo despacio Arrópame en tus brazos Enviágame en tus labios Ay, ay, hazlo despacio Arrópame en tus brazos